Creo que es lo que venimos haciendo de local, ser contundentes y ordenados. Tácticamente creo que hemos venido siendo un equipo bastante ordenado y que hemos venido trabajando como familia, que a la larga que es lo que se refleja y esperamos hacerlo. También creo que tenemos una buena racha de local, pero creo que también queremos romperla de visita, que sabemos que estamos quedando a deber y creo que tenemos la suficientemente capacidad para poder hacerlo. Bueno, creo que es un equipo que tiene jugadores muy desequilibrantes, creo que tiene unos ofensivos que pueden marcar diferencia, pero creo que nosotros tenemos una línea defensiva que puede hacer lo suyo.